Radio Unagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. En esta conversación, Andrés Barba y Margarita García Roballo, que comparten País de Exilio, parten de la idea de narrar la vida desde la extranjería y acaban explorando las diferentes interpretaciones de la lectura de un texto, dependiendo de si ésta se realiza desde Latinoamérica o desde Europa. Ambos indagarán en la manera en que el lenguaje, cuando se abandona al país de origen, permea y nutre la mirada, así como en las diferencias culturales del humor, el desarraigo y en cómo convertir todo esto en materia para la producción literaria. Te dejamos con ellos. Te hago cortinilla de vuelta, ¿eh? Ya empezó. Ok, cortinilla. Hola, Margarita, ¿qué tal? Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Te salió muy bien la cortinilla. Bien, saludos desde Barcelona hasta Buenos Aires, ¿no? Qué divertido, Barcelona. Buenísimo. ¿Cómo está todo por ahí, por tu tierra? Vengo, venía desesperado porque hacía un año y medio que no estaba en España y desde hacía varios meses llevaba soñando con boquerones en vinagre recurrentemente. Entonces, ha sido como muy desesperado. Debajo del avión, he ido a un bar directamente y he dicho, por favor, una caña y una de boquerones en vinagre. Ay, qué maravilla. Qué lindo, qué lindo momento. Me pasa eso. Cuando llevo a Cartagena, primero es como que me abraza la humedad desesperante y me acuerdo, entre otras cosas, porque ya no vivo ahí. Pero voy directo a comer un patacón con queso, esas cosas que te devuelven a... Sí. Están como cierto bienestar. O sea, el patacón con queso es tu eje en el mundo, más o menos, ¿no? O sea, gastronómico. Sí, más o menos. Sí, ves la diferencia. Tú hablas de boquerón y yo de un plátano frito. O sea, sí también es la diferencia entre nuestros países. Pero bueno, cada quien tiene lo suyo. Claro, claro. Es curioso cómo la comida te pone... Es una toma de tierra salvaje, ¿verdad? Absolutamente. Comida, olores, pero olores relacionados obviamente con la comida. Ajo sofriéndose. Para mí eso es como volver a mi casa de infancia. Yo he aterrizado en España y he dicho, ostras, de nuevo todo el mundo. Me he sentido rodeado de gente pelada y peluda y me he sentido muy cómodo. Es que en Argentina hay menos... Bueno, hay pelados, ¿no? Pero peludos no tanto como en España. Hay más peludos en España. Peludos en España es como muchos pelos, ¿sí? Sí, muchos pelos, sí. Muchos pelos. Bueno, yo vivo con un peludo y mi hijo es súper peludo y que tiene unos pelos descomunales. Así que casi podrían ser españoles. Total. Bueno, hablando de eso, porque habíamos como decidido que los temas de nuestra charla, porque es un poco improvisado todo, era el exilio y los fantasmas, ¿no? Era un poco eso. Ah, sí, finalmente entraron los fantasmas. Ok. Obvio. Sí, es todo improvisado, pero no importa. Tenemos tema para todo. Y para mí el exilio es esencial, por lo menos es lo que siento que hay como una conexión ahí, este, directa. Y sí. Es nuestro gran tema compartido porque además compartimos país de exilio, ¿no? Entonces... Claro, compartimos este malestar que se llama Argentina. Bueno, tú estás un poquito más alejado del epicentro de la locura que es Buenos Aires. Sí. Y sabes que eso me daba como pie a preguntarte algo que pensaba como que... No sé si te pasa que, bueno, vivimos afuera hace mucho. Y yo siento que, bueno, la condición de no vivir en tu país es algo que claramente te transforma la mirada y te nutre de algún modo de ese, digamos, de esa condición de ser un extranjero. Tú estás en la selva. O sea, estás en Misiones. No sé si vives precisamente en la selva, pero para mí Misiones es como que sales y ves ya la frondosidad esa que en otras ciudades, no sé, en Barcelona, no veías probablemente. Y eso sí que te ha modificado la mirada, ¿no? O sea, tú sientes que te has podido mantener un poquito al margen de todo ese escenario. Sí, totalmente. O sea, yo creo que hay un primer momento, no sé si te pasó a ti, que uno vive su paisaje de acogida. Bueno, mi primer paisaje argentino fue Buenos Aires, no Misiones, ¿no? El primer lugar donde viví largo fue en Buenos Aires y ese fue como el primer contacto con lo argentino, pero es verdad que Misiones es como un poco para alguien urbanita, europeo, es como lo radicalmente otro, ¿no? Es la selva, es el calor, es... O sea, hay una especie de conexión con la naturaleza, con todo, que es como lo radicalmente otro. Y de hecho yo creo que la primera vez que aparece ese paisaje misionero es como algo exótico. Y la tentación de apropiarse de eso literariamente es una tentación exotista, ¿no? En el sentido de que como que te estás relacionando con algo que dices, ah, mira, qué interesante, pero qué interesante porque no tiene nada que ver conmigo. En el momento en el que te quedas y eso se filtra y empieza a formar parte de tu estructura vital y mental y uno... Bueno, primero lo exótico se evapora, por supuesto, porque creas tus rituales de cotidianidad y etcétera, pero no sé si te pasa a ti que a veces tienes la sensación de que puedes decir menos cosas. Claro, como familiarizando. En el sentido de que cuando uno... No sé quién decía esto, pero era muy cierto, la cita no es literal, pero cuando uno pasa un mes en un lugar, escribe un libro. Cuando uno pasa dos años, escribe un artículo y cuando uno pasa cuatro años, no se escribe ni una sola línea, ¿no? Del lugar. O sea, como que el hecho de que se convierta en cotidiano como que anula, no sé, como la posibilidad de hablar de eso, no sé. ¿Tú crees que puedes hablar de Argentina o que podrías escribir sobre Argentina? No sé, me cuesta. Me cuesta, pero no sé si por esa razón. O sea, que en un punto me pasa quizá algo que no sé si es lo contrario o simplemente como una pequeña digresión en tu planteo. Y es que a mí me resulta muy... O sea, creo que me resulta más fácil, como casi todo el mundo calcula hablar de cosas como muy... Obviamente como exóticas y si voy, no sé, probablemente a Vietnam, encuentro... Uy, esto es un cuento y solo a mí me parece maravilloso, pero probablemente a un vietnamita le parezco novedad. Es un poco lo que estabas diciendo, pero con el paso del tiempo uno se queda en un lugar, es nuestro caso con Argentina. Yo creo que no hay nada más difícil que narrar como con cierta gracia o virtud, ya en el mejor de los casos, como tipo la manzana de tu casa, la cuadra, tú misma. Es como muy difícil encontrar en eso algo que sea, no sé, en criterios propios digno de ser narrado. Y yo batallo con eso porque a mí me interesa mucho también ese terreno. O sea, el de las cosas que te resultan como familiares o conocidas, pero en las que identificas un... También pasa esto, que es que en la medida que te vas familiarizando con tu entorno, con tu vida, ya digamos como instalada en un lugar, empiezas a percibir lógicamente como un malestar de habitar ese lugar. Porque nadie puede estar contento y satisfecho toda la vida en un lugar ni en otro. O sea, creo que el tiempo lo que hace es como profundizar ese malestar de existir, básicamente, sea donde sea. Pero en la medida que te familiarizas con el lugar que habitas, ese malestar crece. Y narrar ese malestar a mí me parece un desafío. Me encanta, digamos, me gusta que la pulsión narrativa esté puesta en esa incomodidad de habitar lugares que te resultan no del todo cómodos, ni confortables, ni buenos. Entonces se vuelve más difícil para mí. O sea, es como que más que pierdo interés o curiosidad, es como que se me hace mucho más desafiante. Eso lo puedo entender. Pero ¿sabes qué? Me pensaba una cosa. ¿Tu República Luminosa, por ejemplo, la escribiste ya estando en Misiones? No, no vivía todavía. Pero lo que pasa es que desde que, digamos, llegué a Argentina por motivos sentimentales, me instalé en Argentina por motivos sentimentales, y como mi pareja es de Misiones, Misiones era un paisaje habitual, porque íbamos todos los años, un mes, estábamos allí. Entonces formaba parte de algo que era lo bastante cercano, pero al mismo tiempo lo bastante lejano. Como para convertirlo en una escenografía literaria. Yo creo que si intentara ahora hacer una novela con esa escenografía de Misiones, yo creo que no me saldría. Me recuerdo un poco a eso que decía Chaplin del gran dictador. Si hubiese sabido los crímenes que estaba cometiendo el nazismo, no habría podido hacer una comedia sobre el nazismo. O sea, cuando tienes demasiada información, como que no puedes juzgar el lugar. Cuando tu hijo te empieza a hablar con acento argentino, hay algo que no puedes juzgar ecuánimemente del país. Como que está contaminado. De tu país de adopción, digamos, como que ya entra en la sangre. Hay un lugar donde uno, convirtiéndose en un ciudadano propio del país de adopción, deja de serlo también del propio país. Y entonces te conviertes en un fantasma. En un fantasma de los dos países. Total. Mira, el otro día estuve en una charla, casi una charla de una librería acá en Buenos Aires, en Eterna Cadencia, y hablaba de esto, porque siempre me preguntan, que a ti seguramente también, esto de, bueno, de a dónde perteneces. Te fuiste hace tanto, yo me fui hace mucho tiempo, hace casi 20 años de mi país. Voy, pero, o sea, voy con frecuencia a Colombia, a Cartagena, a mi ciudad. Pero me pasa algo, ya con, viste, a fuerza del tiempo que ha pasado, y es que no me siento de ningún lado. O sea, acá nadie diría, aunque cada vez adopto más la tonada y lo que sea, nadie diría que hablo como argentina. De hecho, mis hijos hablan bastante neutro en el colegio. Yo digo, tipo, pobre, son presas del bullying, porque, tipo, hablan rarísimo. Hablan con una mezcla entre lo que yo les hablo y lo que escuchan en la calle. Y cuando voy a Colombia, todo el mundo piensa que hablo como argentina. Pero eso, en un ejemplo completamente nimio, y después hay un universo de cosas que te hacen, digamos, ser más de un lugar que del otro, o no ser de ningún lado. Yo creo que quienes nos fuimos, o sea, los que tenemos esta condición pegada en la frente de extranjería, y eso terminamos como habitando un limbo completamente fantasmagórico. O sea, lo que acabas de decir, terminamos siendo como fantasmas de un país que no existe, porque además no hay como un común denominador entre, o sea, mucha gente que se fue de lugares distintos a lugares variopintos. O sea, tú y yo vivimos en Argentina, pero tú eres de España y yo soy de Colombia. O sea, nada que ver. Al final no hay una cosa común ahí que nos... ¿Me entiendes? Entonces es muy difícil. Creo que es interesante, digamos, como... Que sí, que te da como una especie de perspectiva distinta, que por mucho que uno tenga mucho tiempo viviendo acá, siempre vas a encontrar cosas que te resulten, no sé, el otro día hablábamos también de este tipo del humor. Sí, total. O las puteadas. Cosas que son como muy locales y muy que te vienen como ya que te lo inoculan casi en el líquido amniótico. Y en los lugares que no son tus lugares de nacimiento, de pertenencia, donde uno se crió, cuesta un poco entrar en esa clave por muchos años que lleves ahí. Yo creo que el humor es curiosamente uno de los lugares donde más se percibe la quiebra cultural inicialmente, ¿no? Sobre todo con un país como Argentina, que es tan dialécticamente rápido, digamos, y donde el humor está instalado hay como una especie de... En el mundo porteño más que en el mundo argentino en general, pero esa especie como de ironía, digamos, que permea todo, ¿no? Pero está bien lo que dice. La verdad que me encanta porque hay como dos dimensiones, ¿no? Primero somos mestizos lingüísticos, ¿no? Al cabo ya de unos años hay como una especie de mestizaje lingüístico donde uno ya empieza a percibir regular lo que es propio y lo que es adoptado. Pero, por otro lado, para mí lo que marca la diferencia es el lenguaje doméstico. Cuando tus hijos te empiezan a hablar con un acento argentino y digamos como que hay una cosa doméstica... Por ejemplo, mi hijo me habla a mí de tú, a pesar de que habla de vos a todo el mundo, a mí me habla de tú. Y me parece como un gesto de delicadeza lingüística maravillosa, ¿no? Como un gesto de amor delicado que él mismo no percibe, él mismo no lo percibe, pero yo percibo mucho amor, ¿no? En esa especie como de distinción, ¿no? Yo entiendo que mi papá no es de aquí y trato como de acomodar un pequeño cojín lingüístico para mi papá, no que está solo, ¿no? Me pasa lo mismo. Mis hijos me hablan de tú y afuera... Bueno, el grande también habla de tú un poco, según quién, no sé, cómo elige su interlocutor y a quién dirigirse de vos y de tú, pero sí, sin duda a mí me hablan de tú y afuera hablan de vos, eso es muy raro. ¿Sabes? Y hablando de niños, otra cosa que yo quería preguntarte en esta charla es justamente sobre esto que tienes con los niños en tu obra. A mí me fascinó... Bueno, obviamente, tipo, todos conocemos a los niños de República Luminosa, pero entiendo que en esta nueva novela también hay un niño fantasma. Hay una cosa con tus niños, o sea, como que hay algo con la niñez que te arrepienta resulta supremamente freak. Es como que tus niños, al menos en República Luminosa, que la tengo muy leída, la otra la empecé porque acaba de salir, pero había algo como un borde que a mí me parecía lo más interesante, más allá de esta cosa como animalesca, monstruosa, salvaje de estos niños que habitaban en la selva y tal, había algo que a mí me parecía súper interesante y es como que los niños normales, o sea, la hijastra del protagonista, en fin, podían perfectamente atravesar ese borde finito entre la normalidad y lo salvaje, o sea, o la civilización y la barbaridad. Es como que había algo que los podía también salvajizar. O sea, ningún niño estaba exento de ser un niño monstruoso. Y eso me encantaba como idea, ¿no? Como que estamos todo el tiempo cerca de ser monstruosos. Bueno, en el caso de los niños, los niños, pero como que siento que hay algo ahí con la infancia, con los niños, que es como muy interesante como lo describe. Siempre están descritos de una forma eso, como si fuera borde, monstruoso, salvaje, cualquier niño, digamos. No sé cómo ves eso. Bueno, es que yo creo que la normalidad es un criterio establecido de manera exógena siempre, ¿no? O sea, hay una mirada externa que decide desde fuera qué es normal y qué no es normal. Generalmente es una mirada, además, jerárquica y vertical, ¿no? Y yo creo que, primero, ninguno de nosotros somos detenidamente observados normales en ningún caso. Y luego la infancia es un territorio como es el territorio de la ficción absoluta, ¿no? Yo creo que es una ficción como que históricamente comienza con la ilustración, donde como que se bifurca lo que sentimos acerca de la infancia, ¿no? Por un lado se establece, con la muerte oficial, entre comillas, de Dios en la cultura occidental, que hemos perdido la posibilidad de un paraíso exterior a la tierra y entonces necesitamos como crear un paraíso en el mundo y la infancia se convierte como en la gran ficción paradisiaca, ¿no? Ahí ya hemos estado en el paraíso y el paraíso era la infancia. Entonces se establece como toda una especie de relato de ficción alrededor de ese paraíso perdido, que es la infancia, que se recuerda con nostalgia, y ahí empieza como la cultura de la mitología de la infancia como edad dichosa, donde éramos semi-animales, semi-divinos, sin obligaciones, sin responsabilidades, puro instinto, en fin, toda esa un poco mitología que conocemos. Pero es divertido que la propia ilustración, al mismo tiempo que establece esa mitología de la infancia, crea la institución educativa, ¿no? Como si temiera al mismo tiempo la libertad del niño y quisiera convertirlo en ciudadano lo antes posible, cargarlo de obligaciones, de derechos, pero también de responsabilidades. Normalizarlo. Esa como el colapso entre cómo puede uno envidiar algo y al mismo tiempo tenerle miedo, esa especie de contradicción que tenemos con respecto a la infancia, que nos hace pensar en la infancia siempre desde un lugar fraudulento y que no tiene que ver nada en realidad con la forma en la que uno experimentó su propia infancia, basta recordarla con un poco de honestidad, es lo que hace que sea como un punto ciego fascinante para mí. Y entonces siempre estoy como la polilla, realmente vuelvo una y otra vez dando vueltas alrededor de esa energía porque me parece poderosísima. Y me parece que tiene algo que ver muy radical con nuestros miedos contemporáneos, ¿no? De desamparo, de necesidad de creer en algo e imposibilidad de creer al mismo tiempo, ¿no? Como que deseamos furiosamente creer en eso. No sé cómo lo ves tú. Yo no sé si ves una diferencia... Yo percibo una diferencia clara entre el primer mundo europeo, digamos, entre Europa y Latinoamérica en la concepción de la infancia. Me parece que hay una cosa ahí fuerte, digamos, o sea, de despiste. Creo que en Latinoamérica, digamos, hay una concepción mucho más materialista y realista de la infancia que en Europa, que está más volando en la estratosfera, me parece. Claro. No lo sé, no sé cómo lo ves tú. Puede ser, sí. A ver, a mí me encanta el tema también. Creo que además son como una materia narrativa fabulosa, el tema niñez y toda esta idea que hay alrededor de la ficción, como que, bueno, no sé, la gente que dice el registro de los niños, los niños no van a... eso también me encanta, cómo uno se puede, como, a ver, este... Cómo todo eso se desmorona finalmente en lo que se escribe y en lo que uno escribe y en, no sé, qué sé yo, qué niño es como el del Señor de las Moscas. Probablemente todos y probablemente ninguno, tipo, entonces me gusta también como pensar en el registro de la infancia dentro de la narrativa como si fuera algo tipo unívoco y en realidad, bueno, nada, ningún niño habla como en los niños de los libros y ningún niño tampoco habla igual al otro. Obvio. Pero a mí creo que con respecto a los niños me pasan varias cosas que creo que es cierto. O sea, quería ver qué decías con respecto a los niños europeos, con los que tengo poca relación, porque los míos son súper sudakitas, pero sí creo que... No, pero los gringos, cómo los gringos piensan, o sea, todo el mundo, como el mundo Trump, y cómo eran los niños que intentan ingresar ilegalmente en nuestro país, y cómo todo ese discurso, es como si diferenciara a dos tipos de categoría infantil, como si fueran de naturalezas distintas, ¿no? Los niños gringos y los niños que intentan cruzar, digamos, ¿no? Como si uno fuera un pelícano y el otro fuera una cebra, digamos, ¿no? O sea... Absoluto. A tus especies. Claro, no, porque yo sí creo que hay algo ahí como que tiene que ver como con el ecosistema al que están expuestos en un lado y en el otro. Yo siento que los niños de prácticamente todas las ciudades de Latinoamérica que he habitado o que conozco, hay niños, tipo, desde los dos años saben lo que significa, no sé, sistema de alarma o ladrón o corrupción o atraco, y tienen como, digamos, una sobreexposición a ciertas condiciones que probablemente en el primer mundo sean mucho más exóticas, una vez más. Y siento que eso hace un tipo de niño particular. que, a ver, yo, esto es una cosa como muy, qué sé yo, una digresión medio, nada, que se mete como en el terreno de lo personal. Pero yo muchas veces me he preguntado con mi pareja si nos mudamos, ¿viste? Uno siempre está con la tentación de, bueno, ¿a dónde nos vamos? Si no, no sé, vámonos a Madrid, por ejemplo, que es el destino de todos los escritores últimamente, que todos están afincándose en España. Pero bueno, y pensaba, ¿qué pasa con...? Siempre pienso, lógicamente, después de tener hijos, es como que indudablemente es una categoría que no te puedes saltonear, o sea, ¿cómo hacemos con los niños criados en tal lugar? Y a mí me da un poco de cosa, la verdad, porque hay algo que respeto de este caos y esta cosa terrible que es Latinoamérica en términos de estar expuestos constantemente a condiciones que no son las ideales, claramente, pero también siento que te hace una persona como mucho más curtida, como dicen acá, y como con una piel más gruesa, que no sé si eso está mal. O sea, siento que me parece que sí, que no son las circunstancias ideales, pero son las que te tocó y eso hace determinado tipo de personas que a lo mejor por estar mucho más familiarizada con este tipo de sociedades, yo siento que no está mal. O sea, como que siento que te da defensas de algún modo. Mientras que, no, que mientras que como que, no sé, aislar, que también te puede pasar en cualquier ciudad latinoamericana, o sea, toda ciudad latinoamericana tiene su pequeña California, también puedes aislarte en uno de estos lugares descendidos y de entrada limitada y criar a tus hijos en este tipo de, no sé, barrios o lo que sea y probablemente exponerlos mucho menos a este ecosistema del que hablo. Y bueno, tienes que ir, mudarte a Europa para tener eso. Pero siento que de algún modo, no sé, yo como que quiero también exponerlos a esa parte grotesca del mundo y que sean los niños que sean, no sé. Entonces sí creo que cuando dices hay una cosa con la niñez primer mundista y la niñez tercer mundista, como que lo suscribo. Siento que son distintas categorías. Con respecto, fíjate, el otro día hablaba con Mercedes Cebrián sobre lo ingenuo que nos parecen, de repente, algunas novelas yanquis, ¿no? Como si los yanquis, bueno, así estoy generalizando salvajemente, pero incluso escritores muy literarios y competentes y buenos escritores fueran como ese adolescente un poco estúpido que con 18 años descubre que su papá o su mamá es falible o egoísta o perverso. Dices, no, pero papá no era así. Es una cosa como de... Pero un poco como la estupidez que tiene la gente que nunca ha estado muy enfermo, ¿no? La gente que siempre ha sido muy saludable, que no ha conocido nunca la enfermedad, tienen un tipo como de estupidez de la vida, ¿no? Como que no entienden de qué va... O la pobreza. O la pobreza, ¿no? O que no han pasado necesidad jamás, ¿no? Hay un tipo como de falta de aprendizaje vital que si no está... Es como si uno no pudiera... A ver, no estoy hablando como desde la arrogancia de yo he tenido esa experiencia y ellos no, y entonces no estoy haciendo eso en absoluto. No estoy como percibiendo una especie de carencia con sorpresa que a veces cuando hablas, cuando analizas como ciertas novelas escritas en Europa, a través de una lupa, por ejemplo, de un país como el nuestro, con una inflación tan brutal, como donde uno nunca sabe lo que vale su dinero, lo que van a valer las cosas pasado mañana, con esa perspectiva como de la incertidumbre absoluta con la que de repente te has acostumbrado a vivir, llegas aquí y te parecen como si hubiera un... sin condescendencia, repito, pero un nivel como de desconcierto, ¿no? O de tontería generalizada como con la... Sí, como de chatura, pero no... O sea, como no es culpa de nadie, digo. Exacto. O sea, están en notas y todo. O sea, qué sé yo, bien por eso, pero sí, a mí me pasa totalmente eso. Pero eso, digamos, llevado al terreno narrativo, creo que también se ve la diferencia, ¿no? En cómo se encaran ciertos personajes de, digamos, un escenario como el latinoamericano o el africano, el del tercer mundo en todo caso, completamente lleno de carencias esenciales y otros en donde... Bueno, hay algo que, no sé, yo todavía no le ilusaba completa, pero pensaba, no sé, en este el noruego re famoso que me parece que escribe genial y todo, pero hay algo en sus libros que a mí me distancia muchísimo. No digo el nombre porque nunca me sale bien. Dices Nausgard, ¿esto no? Nausgard, eso. Y me encanta, o sea, me encanta cómo escribe todo. Ahora, me distancia como esta especie de contemplación como casi... O sea, hay una queja, obviamente que hay una queja y a mí me gusta eso, el terreno, digamos, de la incomodidad y la queja, pero hay como una especie de contemplación casi como celestial de las cosas que le pasan. Y si tú lees ese mismo autor, si fuera latinoamericano, yo creo que sería una historia, aunque contaran los mismos hechos, pero como la mirada estaría tan quebrada por otras cosas... Sí, qué buena idea, realmente. Un Nausgard mexicano, un Nausgard colombiano, un Nausgard argentino, ¿cómo serían, no? ¿Cómo serían? O sea, estoy segura que sería como un gran experimento, tipo los niños del Brasil, pero plantemos uno acá, plantemos otro acá, plantemos este, y a ver cómo les sale el mismo experimento. Hay, bueno, nada, un ensayo que seguramente conoce de Siris Husbeth, que se llama No son competencia, en que habla de una entrevista que le hizo a Nausgard justamente, pero por otras razones. Ella le habla de una, no sé, una tradición de escritoras noruegas que él no conoce o que nunca mencionó o no pondera, y ella le hace ver eso, tipo, bueno, en tus referencias mencionas a tal, a tal y a tal, nunca mencionas a esta, a esta y a esta, y él le dice, tipo, no, no, que no son competencia, pero se lo dice de un lugar muy, o sea, cero irónico, es como, y ella empieza a analizar la obra del tipo y dice, tipo, me parece notable que su queja principal sea que él no, o sea, en el primero o en el segundo, básicamente, que habla de la familia y todo esto, como es un trastorno, todos sabemos que es así, luego te quiero preguntar por eso, porque para mí es un temón. Claro. Pero, y él dice, no, no puedo, no tengo tiempo, no sé qué tal, y todo el tiempo está como, entre líneas esa queja de que su familia es un obstáculo para su oficio, para su arte, y él dice, sin embargo, escribe 5.000 páginas, o sea, ¿cuándo no puede escribir? Sí. O sea, es como que, es como, de verdad, es notable, A ti no te parece que un poco es, a ver, cuando nosotros leemos a Nautsgar desde Latinoamérica, o cuando un alemán lee La Uruguaya de Pedro Mairal, y yo entiendo como que, ¿qué manera tiene como un alemán de entender el dilema monetario que implica? ¿Por qué un escritor argentino tiene que irse a Uruguay y meterse el dinero en los calzones para volver en el buquebus a su país? ¿Cómo se puede? ¿Qué estamos entendiendo realmente cuando, de qué hablamos cuando hablamos de amor? Yo, amor, tú entiendes berenjena, yo entiendo pepino, y seguimos cada uno en nuestra ficción interpretando una cosa totalmente distinta, ¿no? Y pensando que nos estamos entendiendo cuando no nos estamos entendiendo en absoluto, ¿no? Eso es un poco como lo divertido. Totalmente. Sí, es tremendo el abismo que hay en cómo se leen de un lado y del otro. Mira, a mí me pasó algo tremendo cuando empecé, bueno, salió una novela en inglés, una novela que en español se llama Tiempo Muerto, en inglés se llama Holiday Heart, y empezó como una cuestión, esto salió en Inglaterra en realidad, y es sobre una pareja latinoamericana de colombianos que se fue a Estados Unidos, y, en fin, tienen, o sea, es bastante amarga la situación que les pasa, es el fin de su matrimonio, pero además de la excusa de hablar del fin de un matrimonio, hablan todo el tiempo de la condición del latinoamericano emigrado, viven en New Haven, que es un lugar hermoso, no sé qué, pero que está lleno de latinoamericanos que se fueron a hacer becas y se desprecian mucho entre ellos y hablan muy crudamente entre ellos, dicen, no sé, el Negro Este, en fin. Bueno, en Inglaterra fue, pero brutal, tipo, un par de clubes de lectura en los que me decían, pero es que sos racista, o sea, eres muy racista, no puedes, y a mí me parecía como increíble que, primero, en español, nunca nadie se lo ocurrió decirme eso, porque yo estaba hablando de una clase media con cierto acceso a formación de becas, no sé qué, tal, muy lejos de ser rica, pero es una clase media latinoamericana, formada, digamos, y yo la tengo como muy incorporada y además en mi entorno, o sea, tipo, conozco 14 personas como esas, ¿no?, que pueden ser mucho más crueles incluso al momento de referirse a los pares, a los colegas, a su misma familia, y yo decía, no, es que como que están muy poco habituados, creo, en el primer mundo, por lo menos en esta experiencia que yo tuve, a reconocer en Latinoamérica gente así, o sea, prefieren probablemente a un personaje latinoamericano que se va en una balsa, un niño que después de haber descuartizado a sus padres y no puede cruzar la frontera y no sé, o sea, están cómodos con la pobreza, digamos, o con la marginalidad, pero después con la clase media asquerosa, de las que padecemos todos los países latinoamericanos, les parece racista, cruel y no sé qué, o sea, como que no hay una lectura de contexto, o sea, les parece imposible que pueda existir esa gente con la que probablemente yo crecí, o sea, no era muy distinta la pareja de personajes de esta novela a cualquier familia colombiana con la que yo me relacioné mientras crecía y a ellos les parecían verosímiles, como no pueden ser tan crueles, no pueden ser así, o sea, realmente les parecía como muy despreciable y ahí a mí me marcó como una pauta de, tuve esta conversación muchas veces con otras amigas o colegas escritores que les pasaban cosas similares cuando los traducían por la falta de registro y de contexto que se tiene en el primer mundo sobre ciertos problemas latinoamericanos a los que probablemente no están tan puestos en foco esto que me decís de Pedro Mayral también, porque también lo he hablado con él y no sé, es tan exótico ese problema para el mundo claro, no argentino, no fuera de Argentina no tiene sentido el dilema y sin embargo ha sido un éxito internacional por eso me pregunto ¿qué entenderá la gente? ¿dónde está el dilema? ¿por qué se va a Uruguay? ¿por qué vuelve con el dinero así? claro, bueno, porque también hay como un argumento detrás que es muy entretenido muy lindo pero sí, son como problemas que el mundo desconoce y que muchas veces no se entienden si no hay como contexto pero yo tengo una historia divertida de traducción que en el fondo que demuestra como que a veces la mejor manera de traducir es traicionar literalmente en todo fue hace muchos años en un viaje a Damasco en Siria al final de una charla en el Cervantes de Damasco se acercó un tipo bastante extravagante y me dijo en español así muy yo voy a traducir todos tus libros al árabe aquí en Siria y digo hostia y digo bueno, no sé la verdad si vas a poder sí, sí puedo bueno, pues ponte en contacto con la editorial y miras lo del otro no, no pagamos derechos aquí en Siria era tan simpático y dije mira, lo que quieras tómate, le regalé como cuatro libros y mira, lo que te dé la gana tienes mi premio va a hacer lo que quieras y entonces le dije bueno, esta novela no que era la hermana de Katia no creo que la pueda traducir porque bueno, las protagonistas son prostitutas no creo que pueda traducir esto en Siria prostitutas no te preocupes lo voy a arreglar dijo yo me olvidé de este señor y dos años después aparece la hermana de Katia traducida al árabe en mi buzón o sea, de la nada aparece un libro en árabe que yo no sé qué es luego descubro con un amigo que habla al árabe que es la hermana de Katia digo pero ¿qué ha hecho este hombre? o sea, ¿cómo ha traducido esto? digo digo no son prostitutas ya no son prostitutas son costureras me dice increíble y luego digo y el capítulo no sé doce que empieza con una mamada con un pete como decir no, ahora están tomando zumo era como era alucinante porque todo lo había trasladado a un lugar dice pero este amigo se leyó el libro y dijo ojo porque es muy fiel realmente porque las cosas que describe como asociales o como están trasladadas a situaciones sirias donde eso es un problema o sea, había traducido socioculturalmente el libro ¿no? se lo había llevado a un lugar marciano y seguramente había sido mucho más fiel que una traducción literal ¿no? increíble pero lo voy a no te preocupes lo voy a arrepiar la voy a sí la voy a a recuperar a estas mujeres de tu fantasma de la encomienda ¿sabes qué? me ha recordado un poco no sé si es deliberado o no porque claro cuando uno escribe sobre fantasmas siempre una de las primeras cosas que te asalta es la duda de si los fantasmas son corpóreos o no y cuáles como son espectrales se pueden atravesar son físicos hacen cosas no hacen cosas tocan cosas y hablamos del sistema del tacto como una especie de prueba de fuego del fantasma y tu fantasma es curioso porque me ha recordado no sé si voluntariamente o no a estos fantasmas de las pelis de Almodóvar que hacen flan cocinan un flan se tiran pedos son fantasmas muy materiales este fantasma tuyo de la encomienda ¿cómo pensaste ese fantasma de la madre? es que sabes que para mí tenía que quedar como en el territorio de lo ambiguo que si era un fantasma o no hay gente que me ha preguntado pero ¿cómo la sacó de la caja a la madre? ¿cómo fue que consiguió sacarla? puede perfectamente ser también una persona que llegó en una caja es rarísimo pero bueno para mí más que hacer una cosa como fantástica o quizá de género o algo así me interesaba hacer como esto que más quizá como kafkiano y es como en una novela de registro completamente realista de repente se introduce un elemento extraño como una fisura que se abre en la realidad que claramente no hace parte digamos de la dimensión de lo real pero que es como automáticamente naturalizada o sea no en ningún momento constatar la extrañeza es como que tener un primer momento de desconcierto esto pasa cuando la narradora bueno para quienes no han leído la novela es una mujer que recibe encomiendas constantemente de su hermana que vive en otro país y ella vive en Argentina en Buenos Aires y un día la hermana le manda una encomienda muy inusual que es una caja enorme que ella no consigue abrir no consigue abrir se olvida un poco de la caja y cuando entra a su departamento encuentra que está su madre que hace muchos años no ve que hay como toda una historia confusa en el pasado con su madre entonces uno asume que la madre fue la que llegó en esa caja como salió como no salió tal es algo que no está dicho digamos explicado en la novela pero cuando ella ve y se da cuenta que la encomienda es la madre es como que hay un primer momento de desconcierto y luego lo que nota es que la madre viene vestida de una manera en que va a tener frío entonces le dice te busco un chal y luego va le busco un chal y todo sigue como que lo naturaliza entonces a mí me interesaba que digamos que la madre fuera como una madre un paquete pesado corpóreo que se sintiera que molestara que la esa cosa como opresiva que tienen que tienen las madres sobre todo cuando uno no se las espera y bueno y que estuviera ahí más allá de que solo existiera en su campo visual digamos nunca está claro si la ven los demás y aparte uno puede ser presidente del Banco Mundial pero tu madre te convierte en niña con una sola frase ¿no? Absolutamente le vas a tener una frase para que estés otra vez con pantalón corto y cara de panoli ¿no? Total me gusta mucho de tu novela de la encomienda que le mande comida que llega además en estado lamentable a la destinataria pero sabes que eso es muy loco que o sea yo me enteré ahora que salió el libro que en España esa palabra no la conocen como la conocemos en Latinoamérica una encomienda es una caja que en general te manda tu madre o tu familia porque te has ido a otro lado probablemente estudiar en Colombia se usaba no sé si era de una provincia si te vas a estudiar a Capita a la Bogotá te llegaba la caja de cartón con bollo limpio pulpas de fruta cosas que no resistían el viaje en general mucho más bueno esto está forzado porque es un viaje de 5.000 kilómetros y entonces tiene una caja de comida en general podrida y todo arruinado adentro y una encomienda es eso y uno acá en Latinoamérica dice una encomienda y enseguida te visualizas la caja llena de cosas ¿no? un peninsular entendería el encargo si tú dices una encomienda parece que está hablando de un encargo una tarea algo que te encargue pero bueno al momento de explicar lo que es una encomienda está bueno porque es un modo también de hablar de explicar la novela o sea una caja que llega con algo que no te esperas y que en general no necesitas pero que viene en mal estado es bonito eso Margarita hablamos un poco de eso porque fíjate al mismo tiempo que el lector latinoamericano está muy habituado también por la circulación de las editoriales latinoamericanas entre sí a relacionarse con el español peninsular porque porque muchos de los autores en traducción han tenido que leer los plagados de slang peninsular español el 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 no ha tenido tanta ocasión histórica y empieza ahora a relacionarse con el español de latinoamérica no eh y tiene esta cosa un poco como de pataleta no pero no entiendo lo que me está diciendo es un poco que dice exactamente es un poco de de está cruzando digamos un primer umbral de paletez digamos lingüística no de y de abrirse a un mundo donde no hay españoles de primera segunda tercera cuarta categoría sino un enriquecimiento de su español digamos que es limitado porque obviamente se reduce a la península ibérica por eso te llegaste a plantear que en España la novela saliera con otro título para evitar malinteres no cero y además la la o sea tenía lo que sí me llegué a plantear es otro título porque en realidad se la pasé solo un amigo que me hizo como de primer lector y no estaba tan convencido del título y nada empecé a buscar como otro título y cuando la leyó Silvia la editora de Anagrama Silvia C.C. ella le encantó el título me dijo como me encanta porque bueno esto mismo me decía es una manera de enterarse de que era novela al explicar el título y además es como que te permite mucho juego con la caja claro y es como muy elocuente así que nos sirvió como de shortcut para hablar de la novela el título este si sabes que yo te quería preguntar algo también ahora que decía de esto del lenguaje y todo eso si no te pasa porque ya estando acá digamos y estando como instalado en otro país uno bueno lógicamente se contamina de muchas cosas pero nuestro caso que o sea nuestro material de escritura es el lenguaje el lenguaje se contamina mucho también ¿cómo haces con eso cuando escribes tipo las decisiones que tienes que tomarse y ya de repente adoptaste ciertos modismos argentinos o palabras y eso cuando escribes como las filtras ¿qué te pasa con eso? Sí es un poco es complejo eso porque primero está el digamos el lenguaje de lo doméstico de lo familiar está completamente contaminado y yo no sé si te pasa a ti pero para mí me resulta como a veces casi completamente indistinguible hay cosas que ya no sé si son giros españoles o argentinos un poco hay un poco como de desconcierto ¿dónde viene exactamente esto? hay veces que ni siquiera son ni argentinos ni españoles son familiares ¿no? te los has inventado tú es lenguaje de la tribu directamente no es ni de uno ni de otro entonces estar en una en una zona de ningún lugar a ver yo creo que el español es más reticente digamos a escuchar algo que le suena extraño yo creo por lo que comentaba antes porque no tiene una traducción una tradición lectora aperturista de su español ¿no? y considera que fuera del español de Salamanca no hay nada ¿no? entonces o bueno sí pero así es como hablan allí bueno en fin no sé y ese paternalismo que es un paternalismo que afecta incluso institucionalmente ¿no? hay una real academia de la lengua española madre digamos ¿no? que es solo eso digamos es un colonialismo y un paternalismo ¿no? salvaje ¿no? te lo tiran por la cabeza tipo la real academia yo creo yo diría como que las reales academias de la lengua yo creo que tiene que haber como un gran divorcio digamos ahí o reubicación en la palmera de todas las academias ¿no? sobre todo con respecto a las jerarquías yo creo que todo ahí empezaría como digamos un buen programa de las academias de la lengua anulando las jerarquías entre ellas y sobre todo yo creo que ahora que por ejemplo en España cada vez más se importan libros directamente de editoriales independientes latinoamericanas que llegan sin filtro porque antes digamos todos los autores latinoamericanos llegaban a través de la corroboración de una editorial peninsular entonces ahí se producía como otro doble filtro paternalista donde había un señor de Soria o de Galicia que decidía que tal autor nicaragüense lo podían entender mejor los españoles eso era un conflicto antes porque al escritor nicaragüense no solo le afectaba con que se publicara España sino potencialmente con que se tradujera al noruego porque muchas veces las traducciones a otros idiomas cruzaban el paso por una editorial española entonces todo eso se está gracias a Dios se está evaporando hoy un escritor colombiano como sabes puede ser traducido a seis idiomas sin ni siquiera estar traducido sin ni siquiera estar publicado en España y yo creo que sacar a España de la ecuación ha favorecido mucho digamos esa especie de desvinculación digamos de ese poco de ese yugo editorial un poco chusco porque dependía de una cortedad de miras una avenia claro sí claro dependía es como de lo tonto o lo listo que fuera un editor de mesa español y a veces eran muy tontos o muy cortos de miras digamoslo así y eso no es tan eso no es tan tan a ver es como bastante reciente esto que estás diciendo porque hasta o sea cuando yo empecé a escribir esto era no sé como un un statement muy claro tipo si quieres llegar no sé yo soy de Colombia si quiero que mis libros se lean en México tengo que pasar por España exacto o sea era como el peaje obligado y ya la verdad que no no es así y es como muy saludable pero eso también ha sido como un despertar de las propias editoriales y distribuidoras latinoamericanas que han dicho porque tenemos que hacer el peaje español entonces ese despertar digamos como que ha favorecido mucho esa independencia y en ese sentido y España digamos se ha quedado atrás digamos en la vanguardia de lo literario o sea España ya estaba un poco atrás de la vanguardia de lo literario porque no se puede comparar un país con un continente necesariamente aunque solo sea por estadística iba a haber mejores más escritores buenos en Latinoamérica que en España pero se ha quedado atrás en la vanguardia porque se ha quedado con un criterio bueno ahora no está reaccionando pero con un criterio en un criterio un poco casi decimonónico un poco editorial pero y bueno y sabes que esto volviendo a lo del lenguaje a mí me pasa algo que bueno ya lo padezco hace mucho porque yo tengo muchos años viviendo acá también pero recuerdo que mi primer libro cuando se lo mandé a una editora la primera persona que lo leyó me dijo que no sabía en qué escribía es como que ya ahí se notaba como alegridez y no sé qué tal me dijo mira a mí me gustan las historias pero no tengo idea en qué está escrito esto ¿no te parece que podemos hacer un trabajo como tipo de argentinizarlo? y ahí fue como mi primera actitud soberbia pero que ahora aplaudo y digo tipo no lo quiero argentinizar no sé pero eso hasta antes de ayer muchos amigos escritores argentinos que llevan viviendo en España muchos años tenían que soportar que sus libros se españolizan habían dos versiones de su libro una argentina normal y otra españolizada por un editor de mesa es como en el fondo es una pérdida para el lector porque lo que podría ser un enriquecimiento pero hay una resistencia del lector hay una paletez todavía un poco del lector medio español las cosas están cambiando pero sobre todo de los lectores de unas generaciones un poco mayores que hay una resistencia que no entiendo dice pollera ¿qué es pollera? son esas cosas que uno como autor puede decir bueno listo no me interesa ese lector es como que también pararse en un lugar de bueno ok listo no lo entiendo no lo entendió habrá gente que sí y qué sé yo y también hay algo que a mí me parece súper interesante en los autores que más me gustan en realidad y es cuando se como permea la condición del autor más allá de que no sea un texto ni autorreferencial más allá de eso que es otra discusión a mí me gusta identificar cuando leo un libro quién lo escribió o sea esto indudablemente es un Andrés Barba por ejemplo indudablemente es una Mariana Enríquez porque tienen como algo de propio autoral bueno por algo se llama este autor un autor como que es indiscutible que su registro su lenguaje el tipo de incluso algo que todavía es menos perceptible pero que a mí me gusta identificar y que por lo menos en mi caso está muy patente pero porque también como que permito que suceda es como las condiciones de escritura parece realmente parece una cosa que es un verso y eso pero yo siento que se notan las condiciones de escritura o sea de verdad no es lo mismo escribir por eso te preguntaba lo de República Luminosa si lo habías escrito estando en misiones pero bueno ya conocía ya habitaba en un paisaje muy conocido pero no familiar digamos era muy conocido y muy experimentado pero no no era mi paisaje doméstico ahora lo es bueno pero por eso mismo se nota esa cosa como ese desconcierto del que llega a un lugar con el que es como esta cosa salvaje con la que no está familiarizada y que siente que lo no sé lo abraza de una manera monstruosa y a mí me gusta eso como que se note la condición autoral de un texto no sé vives en otro lado hablas de una manera particular no sé tienes hijos no tienes hijos donde escribes tienes hambre a mí me parece que todas esas cosas como que influyen favorablemente en la producción de la escritura a ver yo te quiero preguntar una cosa porque ahora ya estamos digamos en la fase 2 tenemos fases claro porque ya tenemos hijos argentos entonces con hijos argentos ya estamos en fase 2 pero te acuerdas de la fase 1 de llegar digamos de esa primera condición del exiliado donde de repente te quería preguntar hasta qué punto estar en un país ajeno sin testigos de lo que uno ha sido antes te da la opción de reinventarte o de ser o de crear un personaje de ti misma te quería preguntar si eso fue una tentación para ti al llegar a Argentina y ahora voy a ser The Real Margarita una condesa me voy a convertir digamos en la persona que siempre quise ser y no pude porque tenía demasiados testigos que pensaban que era otra cosa ¿cómo lo viviste tú? en mi caso es tal cual lo que estás diciendo sobre todo porque yo me vine muy joven antes viví en otros lugares muy poquito igual nunca viví tanto tiempo en ningún lugar como acá no más de un año en ningún lugar pero cuando llegué acá me pasaba que venía de Colombia que es mi país de Cartasquina que es una ciudad muy chiquitita con una familia supremamente tradicional religiosa conservadora todos los vicios que puedas imaginar del conservadurismo estaban en mi familia y nunca jamás en mi cabeza pensé que podría dedicarme a escribir yo estudié Derecho en mi familia en una familia de abogados mis hermanos son abogados Derecho un pasado oscuro ahí Margarita sí ¿ves? terrible y las cosas que no cuento pero bueno y cuando yo llegué acá ya igual venía como coqueteando con el tema de la escritura porque trabajaba en una fundación de periodismo en la fundación de García Márquez y viajábamos mucho organizando cosas y tal y talleres y estas cosas y bueno como que medio que coqueteaba con el tema del periodismo narrativo pero realmente no era lo que quería ser yo quería ser ficción no lo sabía no lo tenía tan claro pero cuando llegué a Buenos Aires me pasó algo y es que realmente me encontré como con un territorio en el que no era ninguna extravagancia querer ser escritor o sea no sé levantaba una piedra y había alguien que decía yo quiero ser escritor y además lo intentaban iban a talleres presentaban textos en concursos como era como una cosa bastante ordinaria como hoy lo leo también así no es una cosa pues nada ni solemne ni en Colombia es distinto porque no sé yo lo siento distinto ahora quizá no ahora también porque siento que hay como una idea de que para ser escritor tienes que tener como ciertos prerequisitos cumplidos no sé haber estudiado alguna carrera afina las letras irte a haber ganado una beca en el NYU o en donde sea y hacer estas cosas de como no sé como una especie de carrera como para ser escritor colombiano digo yo que te resulta y después bueno después publicas libros y verás si funcionan si no pero digo como que hay como esta idea del mandato de tener que formalizar cierta formación para poder hacerlo acá yo nunca nunca lo vi así y me resultó un alivio como poder llegar a un lugar y decir bueno listo yo también quiero hacer eso y probar y probar y probar y fallar ochenta mil veces y seguir fallando pero sin que eso pese siento que me saqué un peso eso puede ser el personaje me parece que que has dado ahí una diana fuerte de algo porque yo creo que Colombia y España comparten eso de que la figura del escritor es una figura como engolada un poco digamos así siempre como un poco subida a un pedestal este señor esta señora es escritora este es escritor digamos hay como una especie de aura así del escritor y es curioso que Argentina que yo creo que es uno de los países más literarios del mundo al mismo tiempo ha vulgarizado la figura del escritor hay como una gran mitología de lo literario pero una vulgarización de la figura del escritor y eso es una cosa extraña es verdad nunca lo había pensado de Argentina pero es un plus eso es como un alivio a ti te parece una pregunta tengo para ti a ti te parece que en algún punto digamos la popularización total o la instalación en la genética argentina del psicoanálisis ha favorecido eso o sea como que lo literario a diferencia de en otros países es algo que es comentado en Argentina una cosa los textos son comentados compartidos consensuados digamos hay como toda una especie de cocina colectiva del texto donde los autores por lo general se someten a los juicios de los demás con bastante naturalidad mientras que en España un escritor es alguien que está solo en su ático y sale después de dos años con una barba hasta la cintura abrazado a su obra con un manuscrito y una mano temblorosa y antes de morir se lo deja al editor con sus últimas fuerzas y el editor por supuesto no toca una coma cosas sacral así del texto en Argentina no hay en Argentina eso es total es verdad tu descripción es muy acertada bueno de hecho yo doy muchos talleres de literatura de escritura más que de literatura como de seguimiento de proyectos de escritura en desarrollo con grupos y eso y es algo que acá realmente es muy muy popular muy común o sea todo el mundo hace un taller de escritura va al psicólogo no sé hace un taller de ilustración va a ir a salsa es como una cosa más dentro del rubro de cosas que puedes hacer en el día después de trabajar y eso no sé a ver yo no sé si me parece bien o si me parece mal porque finalmente lo que habla es el resultado o sea después hay libros maravillosos y hay libros que podrían no haberse publicado nunca y quedar en un cajón y listo funcionar como un ejercicio de catarsis tipo listo es más barato hacer un taller que ir al psicólogo listo es el taller tipo respetable pero no sé si el resultado lo justifica o sea creo que sí hay demasiados libros que la gente se apresura demasiado en publicar es algo que siempre le digo a los alumnos que vienen al taller es como que pensar que la publicación es una de las tantas consecuencias que puede tener un texto pero ni de lejos es la única ni la más importante siquiera pero además pero no te parece por ejemplo otro mundo donde lo literario está siempre consensuado y editado que es el mundo gringo ahí está pero como en el mal sentido de la palabra en la forma como comercializada siempre están pensando en un target siempre están pensando en cómo vender en un libro como producto pero en Argentina está consensuado de manera saludable o sea dan por descontado que uno solo no hace nada de que esté bien no me parece muy bien además que un material se socializa y que los otros lo lean y la mirada externa siempre le viene bien o sea ese aire fresco que viene de afuera le viene bien a cualquier texto estoy segura de eso pero insisto en que eso no hay garantía de que después ese material sea como ah guau listo porque fue a tal taller o sea de hecho a mí bueno te pasará muchas veces cuando eres jurado de ciertos concursos yo he llegado a clasificar tipo esto es un cuento de taller esto no es un cuento de taller esto es un cuento de tal taller o sea del taller de tal persona porque sé que no sé y eso hace como que digo más allá de los resultados como procedimiento no me parece mal me parece que está buenísimo me gusta que exista me parece mucho más sano eso que abrazarse al manuscrito como a tu tabla de salvación y morir con él no sé pero pero sí creo que también digo hay algo que habla después solo y son los resultados de eso como es finalmente el material que se produce claro sí sí absolutamente absolutamente creo que eso es un un signo como muy muy saludable de la confianza en la comunidad fíjate porque hay digamos y de la desconfianza en el genio hay como en ese sentido Argentina a pesar de ser un país dialéctico extraordinariamente dialéctico hay una desconfianza del intelectual poderosa es un país que confía más en la calle en la experiencia de la calle que en el intelectual a pesar de que su escritor más emblemático sea eminentemente un nerd digamoslo así pero que después yo creo que también eso es un tema porque no sé Borges es un tipo que acá lo leen en los colegios y creo que hay algo como que no está tan bueno en la figura que te venden de Borges y es como que lo solemnizan que te aleja un poco después vas a leer a Borges y es espectacular es súper entretenido o sea no hay nada digamos de lo preconcebido de Borges que esté en su escritura como tal entonces ahí es como una cosa medio porque Borges nunca olvidó digamos en sus referencias de Stevenson Kipling y tal eminentemente eran escritores de aventuras entonces hay una cosa de la trama en Borges a pesar de ser un escritor tan intelectual como que no olvida que la lectura elemental de un texto es una lectura de trama o sea de qué va a ocurrir a continuación qué va a pasar cómo acaba esto entonces como Borges nunca olvida eso nunca se convierte en lo que se convierte en sus imitadores malos que es en un cerebro sin nada en un cerebro sin nada más exacto y también esta cosa de que bueno es un problema tan contemporáneo pero de no poder diferenciar al autor de su obra Borges era Borges y era un personaje supremamente polémico en algunas cosas fascinante en otras pero claramente un personaje muy acartonado divertidísimo pero bueno montado en un personaje después sus textos eran otra cosa también ¿tú das talleres Andrés? yo no soy súper mal tallerista eso es la verdad soy muy mal tallerista no parece porque no sé como que no te cuesta como hablar y decir cosas no sé no eres nada me resulta más fácil dar talleres en Argentina que en España en España es como siento como que es un poco como con pies de plomo todo el tiempo tratando de o sea me ha angustiado en plan ¿qué puedo decir bueno? ¿qué puedo decir que esté bien? ¿qué puedo decir que esté bien? para no herir no sé me sale ahí como ay qué horror qué angustia de ABC del tallerista ¿no? del tallerista Pato Pazguato en fin pero bueno voy a aprender voy a aprender es interesante a mí me gusta cada vez me gusta más no desde luego que lo es y hay una parte digamos enriquecedora a mí me habría a mí me habría gustado ir a talleres o sea me habría habría pagado por ir al taller de Beward por ejemplo de ir como alumno al taller de Beward lo comentaba con Eduardo Musli de Salvacea que decía la verdad que me habría pagado por llevar los textos ahí y comentarlos con ella con esa bandera así como tan de la tía Margarita leyendo tu té o sea tener una cosa como de sabia de la cumbre y tía Margarita tomando el té absoluto fascinante qué hermosura de mujer y de escritor la verdad que sí yo también ahí coincido en fin bueno querida voy a hacer la cortinilla de fin que es que haga la cortinilla dale te toca recomiendo a a nuestros oyentes que lean la encomienda de Margarita García y voy a hacer una cortinilla queridos inclusivos gracias un placer un placer Margarita suerte de Barcelona nos vemos en casa nos vemos por allí ahora en la feria dale besos gracias por escucharnos tema libre es un programa producido por Editorial Anagrama esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima